Buen día, mis compañeros Alfredo, Julieta y yo Héctor, les vamos a presentar un programa de ejercicios funcionales. Esos ejercicios son para trabajar varios músculos a la vez y cardio también. Vamos a empezar con calentamiento, vamos a hacer un giro de talón, 20 giros hacia afuera, muñeca y talón a la vez. Y luego 20 giros hacia el otro lado. También lo haces con el otro pie, 20 hacia afuera y 20 hacia adentro, suaves. Recuerda poner pausa para el siguiente ejercicio porque este programa es explicado. Después pasamos al giro de cuello, hacia un lado, hacia el otro, suave sin esforzarlo, suave, 20 en total, 20 de esta manera. Después giros de brazos, vamos a hacerlo al frente. Ten mucho cuidado no pegarle un mueble, no pegarle a la pared. 20 hacia el frente, 20 hacia atrás. Después vamos a hacer en lo siguiente. calentar un poquito y moviendo tus articulaciones. 20 pares, 20 con cada pierna. Terminas aquí y ahora sí empezamos el programa de entreno funcional. Vamos a hacer un medio burpee. Abajo, pies atrás, para. Abajo, pies hasta atrás, para. Va a hacer 15 repeticiones. Después va a hacer una sentadilla con salto, aquí a lo ancho de tus hombros. Caer de puntitas. Si observas mi compañera no está saltando para aquellas personas que tienen algún problema de rodilla o algo otra lesión. 15 saltos y luego vamos a hacer uno que es el spider. Bajamos y encuentras codo, rodilla, codo, rodilla, doblando un poco. Si? Vamos a hacer 15 igual. Y esto lo repites cuatro veces. Terminando este, vamos al siguiente. Vamos a hacer una sentadilla con desplante. Abrimos los pies. Si? Y hacemos profundo. Profundo, giro, desplante. Sentadilla profunda, giro, desplante. Y continúas. Va a hacer 10. 10 de cada uno y luego pasamos al siguiente. Estás aquí, entonces las manos aquí, cruzas, pres militar. Arriba, arriba. Cuando ya empiezas a coordinar, aceleras. Un poco más rápido. 20. Terminas y vamos al siguiente. Al piso. Observa muy bien. Este pie de abajo está doblado, mi mano está apoyada, mi brazo extendido. Y luego subo. Observas que mi codo se estira, mi brazo se estira. Arriba, arriba. 20. Cambias de lado, 20 del otro. Después de este vamos a hacer una lagartija, pero observa muy bien. Un brazo va a estar en posición lagartija, normal, abierto, pero el otro más atrás. Si? Mi compañera lo hará en cada para que tú observes a aquellas personas que se les dificulta un poquito. Para hacer con uno pecho y con el otro estoy trabajando tríceps directamente. Terminas 15, cambias el otro brazo a la posición de los... Eso, 15 también. Este último circuito lo repites cuatro veces. Terminando aquí, vamos a estirar la parte del cuerpo que trabajamos. Estiramos, estiramos aquí bíceps. 10 segundos. El otro brazo. Doblas tu brazo, jalas tu codo. 10 segundos. También con el otro. Luego estiramos espalda y hombro. Observa que es del codo. 10 segundos. Cambiamos al otro. Y luego vamos a hacer un estiramiento. Hay gente que se le complica un poco, pero es muy bueno. Abrimos, abrimos. Este pie en punta. Este horizontal. Bajamos. Mano derecha, pie derecho. Y la otra por arriba. 10 segundos. Vas al centro. Cambias horizontal en recto. Mano izquierda, pie izquierdo. La otra por arriba. Otros 10 segundos. Para incorporarte, vas al frente. Acercas uno, acercas el otro. Y arriba. Y aquí termina esta rutina de ejercicios funcionales. Esperamos que te haya gustado mucho. Gracias. Y ya será listo, en cualquier momento. Por fin. Gracias.